Buenos días y bienvenidos a RecuperoDatos.com. Mi nombre es Adrián Francisconi, soy ingeniero en electrónico y junto con nuestro equipo contamos con los estándares más altos de calidad para recuperar su información. Cuando se daña el disco rígido, memoria o celular, tenemos que ser muy cautelosos. Los dispositivos de almacenamiento son muy delicados y cualquier intento de manipulación los puede volver irrecuperables. Si tu información es importante, te recomendamos que contactes con un ingeniero certificado. Podés llamarnos y enviarnos tu dispositivo o acercarte a nuestro laboratorio que se encuentra en Belgrano. Recibimos discos de todas partes del mundo y contamos con la mayor tasa de éxitos de la región. El diagnóstico se hace en cámara limpia, la única forma de no contaminar los platos del disco de oro. Muchas veces nuestros clientes intentan recuperar la información con software descargado de internet, pero cuando es un problema en los cabezales lectores, forzarán los mismos y rayarán el plato, volviendo la información irrecuperable. Hola, mi nombre es Alejandro. En esta sección de laboratorio trabajamos con memorias en almacenamiento de estados sólidos, como por ejemplo los discos SSE. Estos dispositivos de almacenamiento son muy complejos. Hay que trabajar a milímetros, por eso que contamos con la última tecnología a nivel mundial para recuperar los datos. Una vez solucionado el problema físico, utilizamos software especializado de recuperación, los mismos que utiliza el departamento de inteligencia. Seas cliente final, técnico o empresa, contá con nosotros para recuperar los datos. Tenemos una tasa de éxito de más del 90%. Estamos para ayudarte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.